Cuando salgo de casa le pido a Dios la bendición La pera firma y a tirarme la misión Para salir de la perdición Voy a cumplir mis sueños, si tú lo crees lo creas Con el diablo ando en pelea Para mí ya es normal vivir en guerra Yo me entiendo un brando bendecido, 24-7 vio La música para mí es como el arma de un bandido Lea, lea lo mío que la han sufrido De chamaco en la calle pasando frío Mi letra siempre se destaca, da fuerza como espinaca Si quería llegar aquí de la mata Rata, de no truquearte pa' acá Que pa' los chipas sangre tenemos la estaca Ando nítido, corte galáctico Bendecido tengo mi lapicero Siente el ki de este guerrero Meo corte callejero Mi tido corte galáctico Bendecido tengo mi lapicero Siente el ki de este guerrero Meo corte callejero Veo pura viveza con mensaje Directo de la calle con el manso puntaje Pa' que no compro su personaje Y te te hablan de la calle sin base Es un montaje Soy yo, ADN legendario El que estuvo en prisión Y salió del callejón El que ganó la batalla de la drogadicción Y si te parece poco ya no hay depresión El dolor se puede salir pa' delante Sin coger la carrera de maleante Estar positivo esto siempre es importante Siempre con Dios por delante Y nunca olvides que eres un diamante Ey yo, ey yo, pelico Peligroso con la melodía Y quien más ADN de la letra ría Ando nítido corte galáctico Bendecido tengo mi lapicero Siente el ki de este guerrero Meo corte callejero Nítido corte galáctico Bendecido tengo mi lapicero Siente el ki de este guerrero Meo corte callejero Bendecido tengo mi lapicero